Yo vine a someter a la justicia de tres menores de edad que andan haciendo fechaduría de noche, robando, acabando con los carros, con los limpiavidrios, con los espejos y todo eso, las micas de los carros, y lo traje anoche como a las 2 de la mañana aquí, desde la José Reyes, y lo agarré en la Sánchez con restauración ahí, y lo traje arrastrado para acá. ¿Tú le ocupaste algo ahí? Sí, le ocupé los limpiavidrios y una cuanta cosita que se van robando de un carro ahí. Me lo robaron limpiavidrios a los carros, al mío, y lo traje arrastrado para no caer preso. ¿Se han presentado los padres aquí? No se han presentado. Es bueno darle un escavimiento, como son menores de edad, y que me han dado a buscar a los papás, que son responsables de esos niños en educación. ¿A qué hora sucedió eso? Eso sucedió dentro de 2 y media, 3 de la mañana. ¿Cómo son los robos por ahí en esa sala? Constantemente, constantemente. Y son ellos, porque ya... Lo mío pasó fue el sábado, y anoche lo logré agarrar. ¿Es de seguimiento? Exactamente. ¿Cuántos niños son? Son 3 niños ellos. ¿El llamado que tú le haces a las autoridades y a los padres sobre ellos? Que pongan atención, que aunque sean menores de edad, hay que... Porque crecen, crecen ladrones grandes. Entonces hay que tener cuenta con eso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!